Estamos construyendo una Corrientes con Agua para el millón de correntinos. El Plan Agua es una oportunidad de hacer un aporte fundamental, de sentirnos parte de la solución de un problema gravísimo que existe con un montón de gente. Lo mejor que hay es tratar de darle agua a una familia o en un campo, es lo mejor para mí. Yo me siento muy contento cuando se termina un pozo y la bomba funciona. Y con esto va a cambiar totalmente el problema hídrico, porque con esto va a servir para regar las huertas, por supuesto para darle agua al ganado. En Corrientes, vamos para adelante.